Buenas y bienvenidos a Alvio Online. Estamos por aquí otro día más en haciendo mapas de tier 7 en zona roja y hoy voy a ir con una build que os traje literalmente ayer con la hoja de Clarent, una espada que me está gustando bastante. De hecho, estoy pensando en retomar la subida de spec de las espadas que dejé pendiente. Lo dejé un poquito aparcado, pero estaba en ello y estoy pensando en retomar esto por la Clarent. Entonces, si queréis saber esta build, cómo funciona y demás, mirad en la información de este vídeo o en el comentario fijado donde os dejaré el vídeo que publiqué ayer. Llevamos una inversión de 80.000 de plata en los 10 mapitas y poquito más. Vamos a ver qué tal nos van los mapitas de hoy. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!